San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene la fam ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!